Muy buenos días, me da mucho gusto que nos acompañen, agradezco su puntual asistencia y vamos a iniciar con esta primera ronda de información, comentarles que la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz está desarrollando el segundo congreso internacional de idiomas con el tema de aprendizaje y capacitación para un mundo globalizado y va dirigido a profesores en el área de idiomas, tanto del inglés, francés, alemán o cualquier otra lengua que se está impartiendo. En este espacio estamos convocando a más de 30 expertos en el área de la industria y que tiene contacto con la capacitación y sobre todo que conoce las necesidades y los requerimientos específicos de los puestos de trabajo en el mercado laboral. Esto con la finalidad de que compartan sus experiencias en un espacio plural, puedan compartir sus mejores prácticas o sus experiencias en materia de formación de capital humano. Esto para que los profesores, los docentes de las instituciones de educación superior y de las distintas universidades puedan ellos enriquecer su práctica docente, sus habilidades, sus conocimientos en materia de formación de capital humano. Nos queda claro que es muy importante generar espacios donde se puedan intercambiar ideas, experiencias y las mejores prácticas y así avanzar mucho más rápido hacia lo que realmente necesita el mercado laboral y lo que necesita la sociedad en materia de formación de profesionales para que puedan insertarse de manera más rápida al mercado laboral. Estaremos trabajando durante tres días del 11 de agosto al día 13 de este mismo mes en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Centro de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. Este proyecto lo venimos haciendo en combinación con una fundación europea que se llama European Competence System. Esta fundación en Europa y Estados Unidos se ha conformado con el propósito de apoyar a los países en vías de desarrollo a fortalecer los programas de estudio, las competencias docentes, enriquecer los planes y programas de estudio de las instituciones de educación superior para preparar ciudadanos con mejores características, con mejores competencias para un mundo global. Y es ahí en este marco donde la Universidad Tecnológica tiene ya dos años trabajando con esta fundación a través de diversos proyectos, principalmente en el área de tecnologías de la información donde se han preparado a los profesores, a los docentes de la Universidad Tecnológica con competencias, con habilidades docentes en la enseñanza del idioma y con la metodología de B-Learning, que es ambientes combinados del aprendizaje aplicados a la enseñanza. Y nos ha dado muy buenos resultados y es una metodología que estamos compartiendo precisamente con diversas instituciones. El año pasado realizamos el primer congreso internacional donde asistieron más de 36 instituciones de educación superior de 17 estados de la República Mexicana. Hoy esperamos una mayor cantidad de instituciones, más estados de la República Mexicana. De hecho, abrimos este congreso con una reunión nacional de una red de educadores en el área del idioma, donde nos estarán licitando 17 universidades tecnológicas de un mismo número de estados, donde los coordinadores de idiomas estarán haciendo trabajo estratégico para mejorar los planes y programas de estudio, para mejorar las estrategias de la enseñanza y servirá de preámbulo para el arranque de este congreso. La inauguración del mismo será el día 11 a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Universidad Tecnológica. Están todos con el mente invitados. Está también convocada la presencia del señor gobernador del estado, el doctor Javier Duarte de Ochoa, así como el señor secretario, el licenciado Adolfo Mota Hernández, para dar el banderazo de inicio de los trabajos de este congreso internacional.